Y señora, yo le había comentado que Twitter cambió de nombre y, bueno, sorprendió a todos el fin de semana pasado porque en su edificio central, allá en San Francisco, donde era el edificio central de Twitter, pues justamente apareció esta X iluminada, que es el nuevo logo de la red social que se llama X, antes Twitter, pero yo no sé, ustedes, a mí sí me da un poquito de miedo, esto parece ya de película de terror, además imagínense los pobres vecinos enfrente con esa luz y ese flashazo, pero bueno, ahí está, es lo que quiso hacer Elon Musk, o sea, Elon Musk, el dueño de Twitter, y yo se lo traigo porque esto está viral.